Estamos en el Valle de Colchagua, hoy día específicamente estamos en el Viño de San Carlos, que es donde está todo el centro turístico y la bodega. Comenzamos hace varios años, primero haciendo pruebas de validación en aplicaciones con drones. El objetivo de nosotros fue inicialmente, en el fondo, poder tener una alternativa a las aplicaciones manuales y después de eso lo fuimos haciendo extensivo en la medida que fuimos validando el funcionamiento y la efectividad de estas aplicaciones a otros sectores con distintos objetivos, en distintos estados fenológicos y en distintos periodos de la temporada. La cobertura en las aplicaciones de este nuevo equipo, el T40, son significativamente más efectivas que los modelos anteriores con los que nosotros hemos trabajado, que han sido muchos. Partimos alrededor de hace cinco años con aplicaciones con drones. Los principales beneficios que podemos ver aquí es el tiempo, el tiempo que también tenemos de nuestra gente trabajando dentro de los campos en labores agrícolas pesadas, en el tema de rendimiento día por trabajo agrícola con personas baja mucho y ya entrando a aplicar con drones con esta tecnología, el rendimiento del tiempo sería mucho más grande. Vemos un gran valor en este equipo, junto con la tecnología que él aplica, para poder en el fondo hacer nuestras aplicaciones en los campos que tenemos con laberas. Campos que son muy difíciles de entrar con maquinaria agrícola, sobre todo en invierno, por el tema del barro. Y con el drone ya llegaríamos al fondo a solucionar este tema para poder aplicar vía aérea nuestros productos en el campo. Junto a DJI, la calidad de vida en el campo de la gente que trabaja va a poder aumentar mucho. Hoy día las aplicaciones con drones son sin duda una mejora tecnológica importante y en la medida que vayan de la mano con aplicaciones eficientes, son sin duda mejoras que tienen que sí o sí ir de la mano con la agricultura del presente y del futuro. Gracias por ver el video.